qué tal amigos amigas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de art guns bueno pues como les platicé en otro programa al tener en mis manos ya físicamente la blog pues no pude resistir y pues la adquirimos y ya la tenemos acá en verdad en verdad es una es una belleza obviamente tiene sus escudos de blog sin acá inscrito austria log 19 tenemos el típico gatillo muy característico con su seguro de glock el cargador metálico suena muy bien al entrar y aquí es donde va levantamos en esta parte trasera que es donde va el cilindro y tiene aquí incluido el allen para poder desatornillar o atornillar el cilindro bueno este claro que esto tiene una pequeña historia realmente está por la novedad y por lo famoso de esta pistola pues obviamente los precios no andaban muy baratos que digamos entonces de repente vi una un anuncio donde es donde estaban anunciando unas muy baratas algo así como dos mil cuatrocientos pesos y pero tenían una nota una nota que decía que que ojo que ese precio tan económico era porque presentaban ciertos golpecitos y raspones que porque fueron abiertas en la en la aduana les fueron retirados sus blister instrucciones y que supuestamente todas las metieron en una sola caja y ahí es donde se fueron golpeando entre ellas supongo definitivamente ya saben cómo cómo es esto de las aduanas sobre todo en países de latinoamérica que es un gran business es un gran rollo y hay gente muy envidiosa que revisa todo y obviamente a veces les da satisfacción retener artículos aunque éstos sean completamente legales pero ya saben esto es a nivel en todo aeropuertos aduanas de embarque todo entonces pues me animé yo dije bueno unos rasponcitos una cosita acá por el precio pues está muy bueno y pedí una desgraciadamente cuando llegó pues si habían unos rasponcitos que la verdad no implicaban nada serio pero la que me tocó tenía un gran golpe en la parte frontal inclusive estaba roto el plástico o el polímero en este caso y la verdad si me sacó de onda yo dije esta pistola tuvo que haber caído desde una altura bastante grande no sólo fue que haya sido por estar dentro de una caja inmediatamente esa misma noche lo pensé bien digo esto se puede arreglar con un poquito de plástico acero lija de agua puede quedar perfectamente bien pero luego vi otro otro vendedor que realmente vendía las suyas completamente nuevas en dos mil novecientos o sea cuatrocientos pesos más entonces realmente no era una ganga lo que yo compré ganga hubiera sido que hubiera costado mil doscientos mil trescientos en fin en ese mismo momento puse devolver el arma me arrepentí de comprarla definitivamente me reembolsaron el dinero inmediatamente compré la otra en una observación aparte yo le aconsejaría a esta persona tomar fotos por cada artículo dañado porque dice según esto creo que eran como 12 o 14 pistolas y subir fotos de cada artículo conforme se vayan vendiendo y de plano ponerle el precio que merezca no un precio parejo a una que posiblemente nada más tenía un rasponcito a otra que de plano tenía un golpe extremo como como la que me tocó a mí ustedes saben que yo soy muy especial en estas cosas y me gusta tener las cosas nuevas porque yo soy muy cuidadoso entonces me llegó la nueva ya está aquí es una belleza no me arrepiento de haber hecho ese cambio y realmente él ve por 400 pesos más pues ya adquirí algo nuevo en su caja y además me trajo creo que dos cilindros no creo que vino con unas dianas es que yo siempre compro si no no traía nada más a un pellet gun oil un pellet gun oil realmente yo las compro sin accesorios porque el accesorio realmente sólo te encarece y pues yo estoy lleno de eso no pero mientras miren este este extraordinario artículo que que fabrique es un porta blancos puedes poner una lata y para lo que más sirve es para poner dianas esto tiene una esponja aquí tiene una placa bastante gruesa de aluminio y esto esto era en la base una base pues ya que no me servía una base de micrófono para poner micrófonos aquí le puedes dar la altura miren esto aquí le puedes dar la altura a la porta diana en verdad es magnífico y lo más importante esto ya lo puedes poner dentro de casa si quieres practicar en interiores pues nada más lo corres no pesa nada y aquí posteriormente voy a ponerle un receptáculo para que caigan los vivís en un momento dado pero pues lo más probable es que se queden atrapados en la esponja que ese es su digamos después su su función aquí en el cargador pues a diferencia de la mayoría que adelante es donde se corre este lo tenemos lateral y lateral y aquí y aquí es donde entran los vivís aquí del lado es vemos cuánto nos queda en nuestro cargador tiene capacidad de 16 rondas y vamos a ver qué tal bueno el gatillo característico pues no es nada más de adorno efectivamente aquí aquí se encuentra el seguro tengamos en cuenta bueno pues empecemos la fiesta seguro veamos ok bueno bueno tenemos unos resultados tremendos bueno en la en la en los primeros disparos que empecé a apuntar pues como estoy acostumbrado hice muy buen resultado de hecho tenemos una al centro y todas adentro después hice una pequeña corrección para empezar a agarrar como está la elevación de la mira de esta entonces se empezaron a caer aquí abajo entonces debí de haber seguido todos como cuando empecé, que aquí están agrupados perfectamente perfectamente wow en verdad se sintió muy bien, se sintió excelentemente bien como observaciones pues la única es que con nuestro dedo con el que empuñamos podemos meter el seguro a la hora de quitarlo tienes que utilizar la otra mano porque desbloquear el seguro está del otro lado entonces como que es algo muy muy para que no se te olvide de qué lado es está muy práctico esto te forza a usar la otra mano claro que en acciones de mucha rapidez ahí está la bronca porque tienes que digo ni modo es que pides tu dedo al otro lado o con el dedo gordo digo está un poco está un poco complejo casi casi lo cómodo tiene que ser la otra mano otra cosa este en el gatillo es pequeño entonces si tú metes todo tu dedo así algunas personas lo hacen así la orillita de aquí arriba te empieza a mascar la piel se siente un poquito desagradable entonces realmente en esta tienes que tienes que oprimir con la última parte del dedo para que no pase ese efecto en las otras que tengo el área del gatillo es más grande baja más entonces no hay problema si la haces así así o como sea los resultados son tremendos me encantó esta obviamente le voy a comprar su su funda original de polímero su riel picatini pues para que le pongas una linterna o algo está todo muy bien y me encantó el peso es fenomenal es tremendo pues ahí la tienen amigos realmente pues la potencia es de 410 pies por segundo como todas entonces básicamente los resultados de potencia pues vendrán siendo los mismos vamos básicamente nada más a hacer nuestra prueba con las latas gruesas porque pues las latas de estas de refresco cerveza pues las cortará como mantequilla ok ya tenemos como siempre nuestras tres latas gruesas vamos a ver el golpe se oyó tremendo está tremenda vamos a ver bueno se comportó totalmente como todas las que hemos probado en la lata esta es gruesa tenemos entrada es esta la salida es esta ya la otra no pero es así así se han comportado todas todas las que hemos probado todas estas que son de 410 pies por segundo una cosa que me sorprendió es que en la placa esta gruesa de aluminio que utilicé miren en la parte trasera me la marco vean no pensé que yo pensé que iban a rebotar así limpiamente y no si me las golpeó bueno por último vamos a hacer una secuencia para despedir el programa espero que les haya gustado muchísimo pues ya la tenemos ya está en la familia la Glock 19 por qué no compré la Glock 17 generación 4 ojo hay la 3 y generación 4 la generación 3 básicamente en lo que está cambiando esto es en el cargador la generación 3 podemos ver el cargador con el cilindro y todo en la generación 4 ya viene el cargador como si fuese de verdad hasta con los huequitos en la parte de atrás para poder ver bueno supuestamente ver los tiros y toda la cosa recuerden que la Glock 17 es un poquito más grande y un poquito más más afilada pero definitivamente la 17 es blowback y ahí sí tenemos como siempre le he dicho tenemos una cae mucho la potencia estamos hablando que si esta es de 410 metros por segundo pies por segundo perdón 410 pies por segundo en la en las blowback en la blowback Glock 17 estamos hablando de unos 300 a 350 pies por segundo o sea una caída de potencia drástica muy drástica en algunas te está dando 310 pies por segundo o sea si cae muchísimo la potencia por toda esa alimentación que hace el gas para poder hacer el retroceso del carro del arma entonces si se sacrifica bastante o sea por un lado tienes unas cuestiones la sensación de blowback y toda la cosa pero digo cuando yo disparé ahorita está la sensación de casi casi hasta sentí un retroceso por ahí está muy fuerte su potencia entonces definitivamente estas que no son blowback tienen potencia completa entonces ahí es donde ustedes tienen que medir bueno hagamos nuestra nuestra serie y espero que les haya encantado este programa y pues aquí ya está bienvenida en nuestra colección pues la globe 19 estoy enamorado o sea definitivamente es una decisión extraordinaria el que me haya decidido y animado a comprar esta ok viene jodas aquí aquí ¡Gracias!